El astronauta, Spaceman, película de ciencia ficción, drama, suspenso. Esta película está basada en una novela de un escritor de República Checa llamada Jaroslav Kalfar, el libro Astronauta de Bohemia, así se llama el libro, nada más que en la película sólo le pusieron el astronauta. El libro, al igual que en la película, cuenta la historia de un hombre llamado Jakub Roshaska, que es el primer astronauta checo en ir al espacio en una misión, a unas nubes color violeta que guardan un gran misterio. En la película, esas nubes se ven desde la Tierra desde hace cuatro años, pero el libro dice que están cerca de Venus. Jakub aceptó esa misión en solitario, a pesar de que en la Tierra tiene una esposa Lenka que está embarazada y que no quería que él se fuera tantos meses al espacio. Lenka se siente traicionada al abandonarla. Pensó que Jakub era muy egoísta al abandonarla por seguir un disque sueño de llegar más lejos que los coreanos, porque como camista también está la competencia de que los coreanos querían saber por qué estaban esas nubes, y los de República Checa creo que también es como que la misión también es como de independientes y se van ahí al espacio. Jakub dentro de la nave tiene comunicación continua con la Tierra para decirles cómo van sus días, si se siente bien, si los equipos funcionan correctamente, aunque algunas cámaras ya no funcionan y Jakub no las ha podido reparar. Dentro de su nave tiene una falla en el baño que el ruido no le permite descansar adecuadamente. Mientras se va acercando todas esas nubes, él tiene que estar viviendo su día a día y les pide precisamente a Peter que si pueden repararlo del baño, pero como que no le hacen mucho caso, dicen que van a tomar en cuenta, pero él se desespera porque cada que tiene que usar el baño oye ese ruido que lo despierta. Jakub quiere contactar a su esposa, pero Lenka le había mandado un mensaje en donde le decía que ya se había acabado todo entre ellos, que ya no quería seguir con él, pero el mensaje no lo recibe Jakub porque lo interceptan en las oficinas de control para que Jakub precisamente no lo reciba y no le afecte emocionalmente a la misión. Jakub al sentirse aislado empieza a tener pesadillas, de hecho antes de que tenga las pesadillas quiere comunicarse con su esposa, pero Peter le dice que no, que no ha podido localizarla, en fin, ¿no? O sea, como que Peter sí quiere ayudar a Jakub, pero como su jefa le dice que no le manden el mensaje de que su esposa le está diciendo que ya no quiere nada, entonces Jakub se empieza a tener pesadillas y siente, o sea, en sus pesadillas sale una araña como que de la nariz, de la boca y todo, pero pues nada más eran pesadillas hasta que después esa pesadilla, que es un ser arácnido extraterrestre, se convierte en un huésped real en esa nave. Ese arácnido no le quiere hacer daño a Jakub, pero Jakub le teme y hasta pide a Peter, que es el que tiene comunicación, que autorice para fumigar como que para matar los gérmenes que están en la nave, pero el arácnido solo le estornuda, o sea, como que ni le hace daño. Él le dice que no quiere hacerle daño, que solo quiere aprender de él, que porque le llamó la atención tuvo que salir supuestamente de su mundo, el arácnido este salió de su mundo, porque unos seres como gusanos, o no sé qué, empezaron a acabar con todos y ya nada más quedaba él vivo. Y entonces este Jakub como que se empieza a acostumbrar a su compañía, al arácnido le pone de nombre Janus porque le dice que si tiene nombre, y le dice que no, entonces dice, bueno, te voy a poner el nombre de Janus, y bueno, ya empiezan a convivir a pesar del aspecto terrorífico del ser extraterrestre arácnido, porque es una araña así grandota, así con varios ojos y las patas, como si fuera una araña hablando, porque aparte habla. Entonces, bueno, el caso es que el Janus y el Jakub están en esa nave, ¿no? Se dirigen precisamente a esas nubes violetas, porque quieren saber qué hay ahí, aparte tienen que tomar muestras para saber cuál es su composición de esas nubes y mandar toda la información a la tierra. Este Janus le va a ayudar a Jakub a que debe a reconciliarse con su pasado, porque por las condiciones en las que está de la soledad y a las que se somete Jakub ahí en el espacio, pues empieza a angustiarse por lo que pasa, como que recuerda muchas cosas que pasó con su esposa, y con lo que pasó con su papá. Y a Janus le tiene que ayudar, o sea, como que Janus le está haciendo como que recuerde cosas como que para que vaya sanando todo lo que él siente de su pasado, de su esposa, de su padre, y va a acabar reconciliándose con eso, ¿no? Con todo ese sentimiento encontrado que tiene y se va a dar cuenta que realmente nunca quiso, este, como que enfrentar la realidad, ¿no? O sea, como que por eso quiso irse al espacio, para de alguna manera no enfrentarse a toda la realidad que estaba sintiendo, pues por todo lo que pasó con su padre, ¿no? En muchas partes de la película ponen todo lo que vivió con el padre, como conoció a la esposa, también lo que vivió con la esposa. Entonces, van poniendo esas como partes, secciones en toda la película para que uno vayan ligando por qué razón él prefirió huir, ¿no? Como que a enfrentar las cosas. Pero Janus le va a ayudar, a pesar de ser un ser arácnido horroroso, él le va a ayudar. Y después, cuando ya Janus como que se despide de Jacobi, le dice que ya aprendió todo lo que tenía que aprender y lo deja, y él, no, no te vayas, ya después ya quiere que esté con él, y se pone a llorar porque quiere hablar con su esposa y no puede hablar con la esposa, en fin. El caso es que como ya empieza a sanar las cosas, regresa de nuevo el Janus, y ya entre los dos van a las nubes esas dos rosas o violetas, y Janus le dice que ahí está el principio y el fin de todo lo que es el universo, que porque supuestamente el universo, así como empezó, algún día va a acabar. Entonces, como que todo tiene su principio y todo tiene su fin. Y en esas nubes, él va a ver todo, el todo del todo. O sea, en ese momento no va a existir ni el tiempo, ni el pasado, ni el futuro, ni el presente. Es el todo. Cuando él ve todo y se llenan del todo, o sea, como de esas nubes, y empiezan así como que los efectos especiales y todo de las nubes, los ruidos de todo, desde que existió la Tierra, el universo, los planetas, etc. Y entonces él se siente ya como lleno, así como satisfecho, ya como que recuerda a su esposa ya con cariño y casi, casi desde el espacio le manda saludos, casi, casi se comunica con ella. Bueno, la esposa después al final, cuando Peter se acerca y le pone un teléfono para que escuche un mensaje de Jakub, como que su esposa ya, o sea, nada más escucha el mensaje, no se comunica con ella, pero nada más escucha el mensaje de que le pide disculpas a este Jakub, de que no la supo valorar y demás, de que tenía que haber estado con ella en lugar de huir, y ya entonces como que ella se reconcilia también con su esposo, en su inconsciente, en su interior ella también se reconcilia con su esposo, aunque no se hayan podido comunicar. La película tiene sus buenos efectos, tal vez está bien la actuación de este Adam Sandler, que es el que hace de Jakub, sin embargo a mí no me gustó la película, la verdad yo me la esperaba diferente, es que la araña esa fea extraterrestre, no, no me encantó, y se me hizo un poco lenta la película, o sea, aunque está bien hecha, se me hizo un poco lenta, pero bueno, no sé, igual a lo mejor si la ven y a ver qué les parece a ustedes la película, aparte como que al final no la entendí muy bien, pero bueno, ahí les espero con sus comentarios, vean la película y a ver qué opinan ustedes, a ver si ustedes la entendieron al final, porque al final como que yo no la entendí muy bien, qué digamos, pero bueno, nos vemos para la próxima, bye. Gracias.